Fue el único gesto de contrariedad de Ozil. Ya durante el partido se le vio incómodo, las cosas no le salían. Y esa nueva posición pegada a la banda no le ayuda. Por momentos le toca perseguir más que crear. Y cuando tiene el balón, los espacios para sacar su magia son más reducidos. Pero si no ve nada claro eso de jugar en la banda, menos le cuadra aún que un recién llegado como Isco le haya ganado la partida a las primeras de cambio. Porque es el malagueño el que ocupa su posición por el centro. Porque es Isco el que gana el partido y el que da esos pases de gol mientras uno sí el secundario recoge el balón de la portería. Y porque con empate a uno en el marcador, si hay que sacar a alguien del campo, el talento sacrificado es el de Mesú. Por eso Marcelo y su íntimo amigo Ramos se acercaron a dar una palmadita de ánimo porque la temporada ha comenzado y Ozil siente que ha perdido demasiado peso en el equipo.